Mi nombre es Pascuala Hernández Hernández, mi sala de lectura se llama Xochicóscar, se ubica en Xicontepec, Veracruz. En esta ocasión les voy a contar el cuento del caminante. En esta ocasión les voy a contar el cuento del caminante. En esta ocasión les voy a contar el cuento del caminante. En esta ocasión les voy a contar el cuento del caminante. El caminante pasaba por un pueblo y sintió hambre. Se dirigió a una casa y pidió que le vendieran comida. La señora de la casa le dijo que sí, con mucho gusto le daba comida, pero que a cambio necesitaba que le leyera una carta que le acababa de llegar. El caminante estaba hambriento y dijo que sí, comió y comió. Cuando terminó de comer, la señora le entregó la carta y ansiosa esperaba que le dijera qué decía la carta. El caminante por su parte empezó a observar el escrito de un lado y por el otro y al fin dijo, ¡Qué feo señora! ¡Qué feo! ¿Por qué dice eso? Preguntó la señora. ¡Qué feo señora! Dijo el caminante. Que ni usted ni yo sepamos leer.